¡Mina! ¡Inazuma Eleven o miru tokiwa! ¡Heya o akaruku shite! ¡Chikazuki sugi nai yoni shite miyo! 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 ¡Aspirarán al trono de los auténticos campeones! ¡Bien! ¿Cuáles serán los apasionantes emparejamientos de esta fase previa? ¿Ah? ¿Es el famoso Instituto Will? ¿Y contra quién se enfrentará? ¡Cielos! ¡El equipo que ha conseguido llamar la atención de todo el mundo en tan poco tiempo! ¡Al Instituto Raymond! ¡Está claro que vamos a tener unos enfrentamientos muy interesantes ya desde el primer momento! ¡Bien! ¡Bien! ¡¿Y cuál será el siguiente emparejamiento?! ¡Fútbol Frontier! ¡Marc! ¿Hasta cuándo piensas seguir durmiendo que vas a llegar tarde a clase? ¡Frontier! ¡Fútbol Frontier! ¿Dónde está el cuaderno secreto? ¡Fútbol Frontier! ¡Bien! 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 ¡Oh! ¡Pero qué asquerosidad! ¡Fútbol Frontier! Buenos días, Timmy Hola, Jack ¡Fútbol Frontier! El capitán está emocionado Claro, como llega el Fútbol Frontier Buenas Hola, me llamo Bobby Seeder A las buenas A las buenas ¿Dónde está el despacho del director? Oye, es que te has trasladado aquí Pues sí, me he trasladado hace nada Hay que verlo, ha dejado todo tirado por el suelo Y no hago más que decirle que al menos lo ponga en el cubo de la ropa sucia ¿A quién habrá salido este niño? Ay, en serio, no sé a quién se puede parecer ¡Chicos! ¡Supongo que ya lo sabéis! ¡Por fin ha comenzado el torneo de Fútbol Frontier! ¿Y contra quién nos ha tocado? ¿Nuestro rival es...? No tengo ni idea Es el Instituto Willy Y es el mismo que... ¿El que llegó a la final de la clasificación y solo perdió ante la roya a la Academy? ¡Genial! ¿Y nos vamos a enfrentar a un equipo tan fuerte? Espero que después de lo que hemos hecho, no os caigáis del torneo a la primera de cambio Ah, y una cosa más Me llamo Bobby Seeder, mi posición favorita es la de defensa, pero me adapto a todo Debes de ser otro chiflado del fútbol para tener ganas de unirte a un club tan flojo como el nuestro ¿Bobby? ¡Eh! ¡Pero si eres tú, Silvia! ¿Te has venido a este instituto? Anda, ¿le conoces? Sí, de hace tiempo Bueno, sea como sea, ¡bienvenido al club! ¡Ahora tenemos que esforzarnos para llegar a la final de Fútbol Frontier! ¡Pero jugamos contra el Wild! ¡No estéis muy tranquilos! ¿Qué pasa? ¿Más de listillo, novato? Es que mi anterior instituto ya jugó contra el Wild Por su fuerza explosiva era un equipo digno de participar en la fase final Su punto fuerte era el juego aéreo Eran capaces de saltar mucho más alto que nosotros ¡Te tengo que ir al servicio! ¿Te vas a asustar antes de jugar el partido? Venga, a la altura no es problema Después de todo, contamos con el Tornado de Fuego, el remate dragón Y además, también tenemos el Tornado Dragón Pues no sé yo Porque su potencia de salto era increíble Y el Tornado de Fuego se puede contrarrestar atacando desde arriba Eso es imposible Bobby tiene razón Yo también me he enfrentado a ellos Y en juego aéreo están a la altura de la Royal Academy Con la potencia de salto que tienen, nos pueden ganar ¡Oh, no! Pueden inutilizar la ventaja que teníamos con el Tornado Dragón ¡Tengo que ir al baño! ¡Una nueva! ¡Necesitamos una nueva técnica! Así que hemos de organizar otra técnica definitiva más ¡Una que nos permita dominar el aire! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Vamos, más fuerte! ¡Venga, hombre! ¡Lánzala otra vez! ¡Ahí va! ¡Eh! ¿Pero dónde estás tirando, Mark? ¿Te crees que puedo llegar a ese balón o qué? ¡Hola! ¿Qué? ¡A que me sienta muy bien! Te queda perfecto Silvia, ¿entonces sigues apasionada con el fútbol? ¡Ánimo, chicos! ¡Seguid así! ¡Allá va, Nathan! ¡Toda tuya! ¡Vaya! ¡Cuánta pasión hay por aquí! ¡Ah, señor veterán! Vi el partido del otro día con el Instituto Ocult ¡Y qué alegría me llevé! No me lo podía creer Fue como si hubiera vuelto el Inazuma Eleven ¿Inazuma Eleven? ¿Eh? Un momento ¿Eres el nieto de David Evans y no sabes lo que es? ¿No conoces el Inazuma Eleven? Inazuma Eleven es el nombre del legendario equipo de fútbol que tuvo el Instituto Raymond hace unos 40 años Pero precisamente cuando estaban a punto de ganar el fútbol Frontier, les pasó justo aquello ¿El qué? Ah, no, nada, no es nada De todas maneras, fue un equipo increíble Eran capaces de plantar cara a cualquier equipo del mundo ¿Qué equipo? Ah, sí, es la cosa más chula que he oído jamás Así que el Inazuma Eleven Eso es Y precisamente tú llevas en las venas la sangre de ese legendario equipo ¿Prefiere a mi abuelo? Claro, sin duda David Evans fue el entrenador de ese equipo Creo que jamás he visto a nadie a quien le gustase más el fútbol que a él Vale, lucharé para llegar a tener algo como el Inazuma Eleven Seré como mi abuelo ¿Quieres serlo tú solo, Mark? ¿Eh? Claro que no, lo seremos todos, ¿verdad? ¡Sí! Nos acabaremos convirtiendo en un equipo igual que el Inazuma Eleven Sí, sí Mucho me temo que el Instituto Wii nos derrotará, no me cabe duda Sí, lo entiendo, señor Quiero más Ay, se puede saber dónde metes la comida, este es el tercer plato Ya te lo puedes comer deprisa, por tu culpa no voy a conseguir terminar de fregar los platos A la orden, mamá ¡Comiendo a ultra velocidad! Mamá, ¿es verdad que el abuelo estuvo en el Inazuma Eleven? Dime, ¿es verdad o no? Oh, ¿qué quieres que te diga? Eso hace muchísimo tiempo ¿Cómo puede ser que mamá no sepa nada? ¿Qué? Hola, papá Vaya, cómo se nota que este es el cuarto de un chico de secundaria Pues claro, papá Te gusta mucho el fútbol, ¿eh? Sí Pero a tu madre no le gusta nada Lo sabías, ¿no? Parece que tu madre cree que el fútbol hizo desdichado al abuelo ¿Pero qué le pasó? Bueno, la verdad es que no suele hablar de eso conmigo Puede que no sepa mucho de fútbol Pero creo que es bueno Que un chico se sienta interesado por el deporte, ¿verdad, hijo? Sí ¿Qué sería lo que le pasó al abuelo? ¡Nueva técnica definitiva! ¡Buenos al tarif! ¡Ay, qué dolor! ¡Sombra pelosa! ¡Técnica definitiva! ¡Peónza Wallside! ¿Serán capaces de crear una nueva técnica antes de que llegue el partido? ¿Eh? ¡Inatsuma! 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 ¡Inatuma! El torneo fútbol frontier va a empezar Y nosotros aún no hemos descubierto una nueva técnica No te rindas, Nathan No se trata de rendirme Me estoy poniendo en el peor de los casos y no pinta bien Y aunque consigamos realizar una nueva técnica Necesitaríamos tiempo para acostumbrarnos a ella Ya improvisaríamos sobre la marcha ¿Improvisaríamos? ¡Bien! ¡Lo discutiremos en el restaurante! ¿Ya sabes cómo debemos jugar si no contamos con ninguna técnica nueva? Confiando en vosotros, está claro ¿Qué? Conseguiremos apañarnos aunque no tengamos más técnicas definitivas ¿No os acordáis? Os dije que llegaríamos a ser el nuevo Inatsuma Eleven Se te enfrian los fideos ¿Eh? ¡Oh, no! Con que el Inatsuma Eleven Ay, cómo me gustaría saber cómo jugaba el equipo del abuelo ¿Qué técnicas usaban? Podríais mirar el cuaderno secreto Ah, claro, si hubiera un cuaderno secreto A saber qué podríamos encontrar allí ¿Qué? ¿Que hay un cuaderno secreto? Pensaba que solo existía el cuaderno que empleaba para el entrenamiento especial Ese cuaderno tuyo solo es una parte del cuaderno secreto ¿Tú eres el nieto de David Evans? Vaya, ¿en serio? Así que el nieto de David, ¿eh? El mismísimo nieto de David, ¿eh? ¿Pero qué hace? Puede que el cuaderno secreto te traiga desgracias sin fin ¿Aunquieres leerlo? Sí ¿El cuaderno secreto? ¡Shh! En algún lugar de esta escuela tiene que estar escondido ¿Pero cómo podía saber eso el dueño del restaurante? No sé Venga, no os preocupéis por los detalles Lo que importa es que el cuaderno existe ¿Pero de verdad que se encuentra ahí dentro? Sí, eso fue lo que dijo el hombre del restaurante Que estaba dentro de la caja fuerte del director del Raymond Venga, tenemos que colarnos sin llamar la atención ¡Sí! ¡Que me aplastáis! Dejadme esto a mí ¿Qué pasa? No puedo ¡Pero si no tienes ni idea! Vamos, que a este paso nos van a descubrir aquí dentro No, sí, ya os he descubierto hace rato Esto no es lo que parece Estamos... ¿Entrenando? Sí, eso es Estamos entrenando el camuflaje contra el equipo rival Más bien, estabais buscando algo Es esto, ¿verdad? ¡El cuaderno secreto del abuelo! Pero no creo que os sirva ¿Y eso por qué? Es ilegible ¿Estará escrito en clave? ¿O en un idioma extranjero? No, es que su abuelo tenía una letra horrible Pues lo mismo es eso Ya te digo No hay quien lea esos garabatos No nos sirve para nada ¡Mark! ¡Es genial! ¡Viene la explicación de la mano celestial! ¿Puedes leerlo? Al principio no tenía ni idea de lo que ponía Ni sabía cómo se podía leer Pero poco a poco fui entendiendo más Hasta poder comprenderlo todo Técnica para ganar en juego aéreo El trampolín relámpago ¿Trampolín relámpago? ¡Qué nombre más chulo! Chicos, os lo voy a leer Primero uno salta lo bim Entonces otro hace bam por encima Y cuando se juntan sale un reboín Este es el secreto del trampolín relámpago ¿Pero eso qué es? Bim, bam, reboín Eso no tiene el menor sentido Eh, oye ¿Estás completamente seguro de que tu abuelo sabía lo que quería decir? Bueno, le interesaba el fútbol Pero no escribía demasiado clarito ¿Y solo puso eso de bim, bam, reboín? Debería haber escrito algo más Pero mi abuelo jamás en la vida ha mentido Si aquí pone que ese es el secreto del trampolín relámpago es que lo es Solo queda descubrir qué quiere decir Hay que ver cuánta confianza tienes Bim, bam, reboín, eh Vamos a parar un momento Existe ese cuaderno secreto de David Evans Mark es el único que puede leerlo Y aunque lo tienen en su poder son incapaces de comprender lo que pone ¡Se acabó la pausa! ¡Oye, Bobby! ¡Que va a empezar el entrenamiento! Ah, vale, perdona Este es el plan para hoy El entrenamiento especial para aguantar las embestidas del contrario ¿Eh? ¿Eh? ¡Allá va! ¿Y yo? ¡Pero si es una locura! ¡Hola! ¡Qué envidia de entrenamiento! Mark, ¿puedo molestarte un momento? Es sobre el cuaderno secreto Vale Tal vez estuviera refiriendo a esto Primero uno salta Otro más salta y usa al primero como trampolín para propulsarse para arriba Y luego, cuando ha conseguido la suficiente altura, realiza un tiro aéreo sin oposición ¿Qué opinas? ¡Axel! Eso es Estoy seguro de que era eso Eres todo un genio Solo hay una persona que podría chutar a puerta sin problemas ¡Axel! Solo tú puedes hacerlo ¿Quién? ¿Yo? Y de trampolín podría servirte... ¡Aaah! Jack Wallside ¡Bien! ¿Qué clase de entrenamiento es este? Tú serás la primera fase Si la primera no salta muy alto, entonces la segunda no conseguirá nada Por eso mismo tenemos que mejorar tu potencia de salto Ya, pero con esto... No se puede saltar Bueno, tú inténtalo Es que yo también necesito reforzar mis saltos ¿Ves? ¡Allá voy! ¡Sí! ¡Eh! ¡Axel! ¿Estás bien, Axel? Estoy bien, pero... No he llegado lo bastante alto Tenéis que lanzarme más fuerte Está bien, de acuerdo ¿Eh? ¿Ese es el nuevo truco de Axel? Vaya, muy interesante Vamos a dejarlo, ¿vale? Está claro que ya no puedes más Lo mismo te digo Bah, esto no es nada de nada Sin embargo, tú sí que estás... Yo igual, esto no es nada Axel Está bien, como quieras Déjalo ya, Mark Sé que pensabas que era injusto que Jack tuviera que pasar el entrenamiento solo Pero esto es demasiado duro para ti ¡Capitanes, eso es cierto! Ya casi estamos Pero... pero, capitán, ya no puedo más Precisamente cuando creemos que no podemos más Es cuando somos capaces de demostrar lo que podemos ¡Un poco más! ¡Venga, otra vez! Vale ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Un caracol! ¡Socorro! Eso ha sido genial, Jack Venga con ese ánimo Ya, claro Pero me ha dolido un poquito ¡Muy bien! ¡Así se hace! 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 ¡Axel! ¡Axel! Estoy bien Por fin lo has logrado No, todavía no Esto es solo un tercio del total de la técnica Pero ahora lo tenemos más cerca para conseguirlo, de verdad Está bien, chicos Ya solo nos falta una parte más ¡El partido contra el Instituto, Will, está muy cerca! ¡Sí! Mi corazón no aguanta más Te lo tengo que decir Lo que me hace sentir Ya no puedo fingir por mucho tiempo Voy a estallar Voy a estallar Voy a estallar Voy a estallar Tú te sonrojas y te miro al pasar junto a ti Y no sabes qué decir ¡Yeah! Te quedas mudo cuando te saludo Y yo ya no sé qué hacer Y si te animo en un partido Ni aun así te fijas en mí Esto no puede seguir así Ya me he cansado de esperarte Anímate y sácame a bailar No puedo más Estos son los días de nuestra juventud Los que recordaremos por siempre Quiero vivir, divertirme, soñar y cantar Junto a ti, mi amor ¡Yeah! Este es el primer partido del torneo Fútbol Frontier Para superar la potencia de salto del Instituto Will Vamos a necesitar la nueva técnica El trampolín relámpago Pero si a Jack le entra el pánico No conseguiremos nada En el siguiente episodio de Inazuma Eleven Este es el trampolín relámpago Esto es fútbol al rojo vivo Julio ¡I gehad preclicato! ¡Gracias! ¡Vamos!